El Fasat Alpha El Fasat Alpha Como te decía fue triste pero digamos se produjeron algunas mejoras en el Fasat Bravo definitivamente pero también hubo un equipo que trabajó en el Fasat Alpha y otro en el Fasat Bravo. Ahora en cuanto a experiencia yo creo que fue interesante porque mucha gente que participó ahora en el Fasat Charlie adquirió cierta experiencia con los anteriores. Por lo tanto pudieron tomar una buena decisión en cuanto a cuáles son los parámetros o digamos orbitales que van a creer, qué tipo de equipos quieren poner a bordo, han podido determinar cuál es la mejor posición probablemente para la estación satelital, qué tipo de gente necesitan preparar, etc. Entonces digamos toda esa experiencia, si tú te fijas los Fasat Alpha y Bravo fueron bastante básicos, ahora ya estamos hablando de un satélite de características bastante especiales, bastante buenas. Ahora el Fasat Bravo fracasó también después porque estuvo tres años y dejó de orbitar en el 2001, algún problema tuvo creo que relacionado con las baterías. Claro, esa es la experiencia también que se acumula para ahora, ¿no? Sí, la verdad que sigue orbitando, ahí va a seguir probablemente un par de cientos de años, claro, como basura espacial. Pero efectivamente lo que pasa es que el satélite orbita alrededor de 14 veces la Tierra durante un día, por lo tanto se van produciendo cargas y descargas de las baterías. Los paneles solares van sufriendo, digamos, una disminución en su capacidad de carga y las baterías con los ciclos van falleciendo. Se esperaba una vida útil un poco mayor, pero yo creo que cumplió plenamente con lo que tenía presupuestado, digamos, la Fuerza Aérea con este satélite. A propósito de lo mismo, yo recalcaba las fechas, el 95, el 98, dejó de orbitar el 2000, o sea, sigue orbitando, pero dejó de funcionar el 2001, han pasado más de 10 años. ¿Qué pasó en todo ese tiempo que no se siguió un camino tan regular como el que se había emprendido? Bueno, yo creo que son de... ¿Cuánto financiamiento? ¿Se abandonó el proyecto? Claro, lo que pasa es que, fíjate, el Fasat Alpha y el Bravo fueron bastante básicos, como te decía, o sea, tenían cargas científicas no muy, digamos, elaboradas. O sea, el siguiente paso era un paso importante. Si tú te fijas, los costos entre el Fasat Alpha y el Fasat Charlie son significativamente mayores. Por lo tanto, también requiere buscar el financiamiento por un lado y después también la definición de este tipo de satélite. Pero no es que se haya abandonado. Puede parecer que se haya abandonado, pero esto es lo que se da generalmente, o sea, pasa un tiempo donde la gente empieza a pensar, oye, ¿qué hemos hecho nosotros para seguir, digamos, esta iniciativa? Se ven las formas de financiar este tipo de proyectos, pero yo creo que es lo estándar. Fíjate, para poder cerrar un acuerdo como el que se cerró, probablemente serían unos dos años y después la construcción, no sé, un año, dos años más. Por lo tanto, los ciclos son bastante largos. Ahora, yo creo que hay que ir pensando, una vez que veamos los resultados del Fasat Charlie, va a haber que pensar qué va a ser del Fasat Delta. ¿Y el próximo proyecto? Sí, el próximo proyecto. ¿Y ese para cuándo está anunciado? No, no, si no hay nada anunciado todavía. Solamente es una idea. Es una idea que está en la mente de nosotros, los que estamos metidos en el tema espacial. ¿Pero sin contrato firmado o nada? Claro, no hay contrato firmado o nada. O sea, no está en la mente tampoco, no sé si está en la mente de la Fuerza Aérea, pero obviamente en algún minuto va a venir un cuarto satélite. Pero generalmente se piensa en un paso importante, por lo tanto el Delta va a ser de, no sé, de mayores dimensiones, va a ser con otras características, quizás sea de comunicaciones, uno no sabe. Por lo tanto, puede pasar después siete, diez años más, no sé, digamos, para que salga un nuevo satélite. Bueno, estábamos hablando ya, para entrar de lleno al Fasat Charlie, las características que tiene, tú nombrabas algunas. Yo voy a decir tres, que son las principales, son las que más puedan llamar la atención dentro de un centenar posible, ¿no? Por ejemplo, en el plano urbano, monitorear el crecimiento de las ciudades. Lo permite a uno desarrollar los planos reguladores, por ejemplo, que han sido un compromiso de los alcaldes que no siempre son bien tomados. En agricultura, aplicar fertilizante o densidad del cultivo, hasta aplicar fertilizante, donde falta más o falta menos. Bueno, en los desastres de la naturaleza, acotar las áreas después de ser afectada por un desastre natural. Eso en los usos civiles. ¿Qué otros usos puede tener este satélite, de manera que le permita un desarrollo integral al país en diversas áreas? Sobre todo el sector de un país como el nuestro, digamos, prevención de desastres es bastante interesante. Fíjate que tenemos el tema del volcán en el sur. Tenemos un monitoreo del comportamiento del volcán, es importante. Nosotros tenemos un problema bastante grave del traslado de las personas, digamos, del sur del país hacia Santiago. También los problemas que se van produciendo allá en el tema de agricultura, de los animales, etc. Por otro lado, el tema del problema sísmico que tenemos en un país como el nuestro. O sea, el poder dimensionar los daños después de una catástrofe de este tipo o los maremotos. Por lo tanto, hay aplicaciones que son realmente importantes de tener esa capacidad en nuestro país. Después, obviamente, el servicio de impuestos internos, se puede, digamos, ver el tamaño de las casas. Las dimensiones de los terrenos, ¿no? La dimensión de los terrenos, las casas. Ahora, son 72 millones de dólares el costo del satélite. Pero estaba leyendo por ahí que el costo de cada una de las fotografías que hay que comprarle a otros países que tienen los satélites, lo hace perfectamente un buen negocio, lo convierte en un buen negocio a la larga, ¿no? Claro, se estima que cuesta alrededor de 2.000 dólares, o se podría vender en 2.000 dólares una fotografía de este tipo. Hay dos tipos de resoluciones. Una que es pancromática, que es de 1,45 metros, y otra que es multispectral. En el fondo trae los tres colores básicos, que son el rojo, el verde y el azul, exactamente. Está en televisión. Es que son los mismos de la derecha. Claro, exactamente. Ese tiene una resolución de 5,8 metros. Obviamente, se pueden hacer procesamientos donde entre los dos se pueden combinar y se puede hacer un procesamiento de datos de imagen súper interesante para cualquier tipo de aplicación. Finalmente, hay que acordarse, o sea, no finalmente, hay que acordarse que el satélite va orbitando sobre Chile y sobre otros países. Por lo tanto, hay un tiempo de día del satélite que puede tomar imágenes de otros países y esas imágenes en sus minutos también se pueden vender o se puede ayudar, digamos, a resolver problemas de, no sé, de algún tipo con ellos. Problemas de algún tipo con los países fronterizos también. Bien, destacaba hoy el general Jorge Rojas que también podría aumentar la capacidad disuasiva de nuestro país. Y algún ministro de un país vecino se quejó hace poco también en la capacidad que tenía Chile para invertir en armamento y nombró el satélite. Volvemos para hablar de esa capacidad disuasiva a la vuelta de comerciales. Gracias. 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 Gracias.